Si tienes rojeces, molestias, tirantez, es hora de prestar atención a tu piel. Sigue estos consejos y la dermatitis atópica y la piel seca va a mejorar por momentos. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más. Si es la primera vez que pasas por este canal, te invito a que te suscribas ya mismo, actives la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Soy Reme Navarro, farmacéutica y nutricionista, y os doy un montón de trucos y consejos sobre belleza, cosmética, alimentación... Así que ya sabes, activa la campanita. Si estáis convencidas de que esa sensación de piel tirante, piel seca, algo irritada, que muchas veces la tienes tras ducharte o la detectas en niños o en personas mayores, ¿esto se soluciona simplemente aplicando crema hidratante? Pues no. Las pieles muy secas y atópicas son pieles con poca agua, poca grasa, que tienden a sufrir esa descamación, esa irritación, esa sequedad, ese enrojecimiento con facilidad y si no se pone remedio, los síntomas tempranos pueden agravarse y pueden empeorar el estado de nuestra piel. Pero, ¿por qué se seca tanto la piel y se vuelve tirante? Hay muchísimas razones, las pieles atópicas sufren una alteración en la barrera de la piel que las convierte en pieles más porosas que pieles que pierden agua, que provocan por tanto más sequedad. A esto debemos de sumarle otros factores como es el contacto permanente con la ropa interior sintética que no nos permite respirar la piel, especialmente toda aquella ropa deportiva. Así que el sudor, las toxinas, las células muertas, los jabones demasiado agresivos, la contaminación ambiental, la dureza del agua, todo esto puede afectar a la barrera protectora de nuestra piel. Por eso, para cuidar la dermatitis atópica y la piel seca hay que utilizar productos que sean indicados para cada necesidad, según tengamos nuestra piel. Puede ser la piel normal, la piel seca, la piel muy seca, la piel solo atópica tras la ducha o sistemáticamente tras usar algún ingrediente cosmético que no nos vaya bien. Con esto llegaríamos al final del vídeo. Me gustaría que me dijerais si tienes la piel atópica, qué es lo que notas, qué productos son los que usas normalmente y qué tal te funcionan. Y por supuesto que me des una manita hacia arriba si te ha gustado este tipo de vídeo. Nos vemos el próximo día. ¡Chao!